hola amigos y amigas de youtube bienvenido un día más a este vuestro canal de loco takechi aquí estoy rudy que para enseñaros otro pop de los funko y cual voy a traer pues he pensado mira voy a traer uno que me gusta bastante me encanta la película de deep pool la 1 y la 2 alguna vez la 2 dice no la 2 yo me partí el pecho o sea si el pecho totalmente aquí se dice otra expresión pero no sé si me gusta por lo tanto ahí lo dejamos re que aquí viene esto al que vas a enseñar ahora mismo al poder funko no así claro que no es que se me la oye aquí están aquí deep pool en la motocicleta en el scooter ay dios mío no me diga que no es guapo yo lo hubiera hecho un poquito más grande esta figura pero una de 6 pulgadas con la moto y que arranque que tenga sonido y que yo me pueda montar y todo por el mismo precio 15 euros no claro demasiado bien no ha salido de precio 15 euros ha costado aquí en españa no son vuestros países comentarios y vamos a verla mucho más de cerca ese momento que coge el escute es brutal no me digáis que no con todos los colegas que le van a ayudar y como van están muriendo hoy es poli lo siento camarita deep pool número 48 es un pop riders y bueno pero los redes son más grandes sí pero es que esto es un mini un scooter la han podido haber hecho yo lo hubiera hecho más grande pero lo han hecho en un tamaño normal de caja normal por aquí vemos a deep pool con scooter es de pool aquí no súper guapo con ese fondo ese puño levantado y es figura única no tiene una colección es el único aunque de deep pool ya hay colecciones pero esta es única se abre por abajo es un fact impreso una vez está en relieve en bajo relieve o pegatina porque sale por abajo para que la caja no sufra porque la caja para los coleccionistas tiene mucho valor aquel que la vaya a tirar vale uy qué raro mirar dos partes como los de 6 pulgadas qué guapada con muelle de pure de la marvel claro después de la marvel qué guapada hay lo que trae no lo vaya a creer la numeración ahí hay que tener una versión un pedazo de peanón marioti y yo sé contar pero la pena está muy bien muy gorda podéis mirar ese agujero por favor y este pedazo de dedón aunque no lo creáis no entra vamos a tener que echar y vaselina o algo para que se dilate plataforma giratoria de mientras habéis visto que lo he puesto así porque el agujero que han hecho aquí no entra no entra bueno pues aquí tenemos un momento vamos a ponerlo de alguna forma para que aguante ahí aguanta a quien a deep pool en ese pedazo de scooter con su logo claro que sí con su chimichanga una pegatina chimichanga porque le gusta chimichanga y el traje rojo negro es un personaje totalmente distinto a un superhéroe es un anti héroe el piquito aquí del gorro me gusta mucho el scooter mira la katana que tiene por detrás siempre ya dos katana creo recordar que eran dos si no hay un comentario y perdón pero lo que más me gusta ese scooter el scooter este mira los detalles aquí también de la pistolita en su cinturón lo cual así para que lo veáis mucho más porque es que tiene muchas cosas mira i love chimichanga hold on que es que es guapo esto es radioactivo muy chulo sí señor es guapo o no es guapo este scooter es que es guapísimo es que me encanta encima la pose pues diciendo la pose de hasta luego luca hombre de chiquito de la calzada os pedimos que un fuerte like un comentario que os suscribáis a este vuestro canal activando la campanita sabréis cuando subimos vídeos y compartir el vídeo aunque pues con todo el mundo que ustedes queráis y hasta la próxima y